Aquí tenemos un arquero y este no es un arquero falso, este es un arquerazo, es prácticamente no solamente el arquero, el capitán, un referente del plantel, un líder bueno dentro del mismo porque en el fútbol no solamente hay líderes buenos. Hablo de Cristian Freiss, se lo presento mi querido Daniel, es el portero de Moncalpe. Atravesamos para el otro lado, dejamos de estar en Andalucía y estamos ahora sí en el Peñón de Gibraltar. Cristian, qué gusto tenerte. Sensaciones después de esta victoria tan contundente del último partido 4 a 0 frente a los Lions con un fútbol muy bien jugado, con un equipo parado muy arriba y con muchas intervenciones tuyas jugando como Líbero. ¿Cómo te vas? Bienvenido. Hola Leo, qué tal, hola Daniel, buenas tardes. Bueno, la verdad que bien, contento por el partido de ayer, por el triunfo, tres puntos que necesitábamos para seguir escalando las posiciones y bueno, meternos más arriba, un poquito más arriba y también por el resultado adultado, ¿no? Que, bueno, marca lo bien que lo hizo el equipo y el buen andar que está teniendo. Y nos faltaba, digo, nos faltaba porque uno también está en el mismo corazón, el goleador del equipo, Seba Díaz, que anda derecho, que venía de convertir frente al Links, el ingreso de Mussoni, el triplete de Mussoni. Eso demuestra que más o menos está todo el mundo dentro de la misma sintonía y que a veces cuando se necesita hacer un cambio, los que están en la banca también responden. Y no es el único caso, porque los chicos que entraron también colaboraron. Sí, sí, por suerte estamos teniendo, bueno, esa virtud que todo plantel necesita, que tenemos recambio, que los que juegan rinden, los que entran también rinden. Y bueno, para nosotros Seba es importante, no lo teníamos este partido, pero Musson también un jugador muy importante para nosotros y por suerte, bueno, se le dio, hizo tres goles, rindió muy bien y nos ayudó mucho a ganar los tres puntos. Hola, Cristian, antes que nada, espero que Leo se haya portado bien en las tribunas el partido pasado y que nos haya dejado bien parados a todos. Y mi pregunta es, conmigas al partido de este miércoles en la Copa, sé que pueden... Yo soy Barra Brava, ya le digo, yo no me porto bien. Por eso, tengo ese miedo, mi estimado Leo. ¿Cómo ves este partido en contra de Gladys United y qué expectativas tienes con la Copa? Bueno, con la Copa las expectativas son grandes. Entramos en cuartos, estamos a dos partidos de junta final. Y bueno, son partidos definitorios que son 90 minutos donde se decide todo. Entonces, la concentración tiene que ser extrema, mucho más que en un partido de liga, ¿no? Porque quizás en un partido de liga la competición sigue el próximo domingo, pero en estos partidos que son play-off, no. Es el partido ese, ganás, seguís, no ganás, te quedás afuera. Entonces, la verdad que el equipo está bien y bueno, con la convicción de poder pasar despacio. Ahí estamos repasando imágenes de lo que fue el partido de Victoria 4-0 frente a los Lions. Seguramente va a aparecer algunas cortadas de Cristian detrás de la línea cuando el equipo achicaba. Y ha tenido una evolución, lo hemos visto en diferentes etapas. A mí me ha tocado hacer todos los partidos y como que el equipo se ha ido adelantando un poco en el terreno. ¿Se hace difícil a medida que pasan las etapas, las fechas, porque los rivales estudian, porque los rivales nos ven, porque los rivales trabajan para contrarrestar? ¿Se ha nivelado para arriba la liga y esto ha obligado al equipo a crecer? Sí, sí, el equipo ha crecido un montón. Si nos ponemos a ver los primeros partidos de la liga allá por septiembre, octubre, y lo vemos ahora, el equipo creció muchísimo. Como vos decís, se ve un equipo parado mucho más arriba, que presiona más arriba, con la línea de fondo prácticamente a mitad de campo. Bueno, y eso me obliga un poquito a estar un poco más afuera y más atento a poder controlar un poco la zona que está ahí detrás de los centrales. Oye, Cristian, tú ya llevas algunos años en el Mons Calpe. ¿En qué radica esta buena temporada? ¿Y por qué están hoy tan arriba peleando por entrar en Europa League, tanto en la Liga, siguen vivos en la Copa? ¿Qué ha pasado que a lo mejor no pasaba los años anteriores? Bueno, un poco de todo. El club está en un buen momento, una situación estable en todo sentido. Ha coincidido con un buen grupo de jugadores de mucha calidad. Un grupo de chicos como persona bueno también, entonces un grupo humano bueno. También un cuerpo técnico que trabaja bien. Entonces, bueno, cuando se juntan todas esas cosas, es mucho más probable que los resultados se den. Viendo lo que queda de la Liga, viendo los partidos que quedan, que son difíciles, quedan rivales por delante, viendo cómo se han desempeñado los rivales, ¿tenés esperanzas todavía, ahora que se han arrimado también a la tercera posición, de poder escalar y dar ese pasito que le falta en la recta final del campeonato? Sí, sí, claro, claro. Estamos a un punto del tercer puesto, con un partido más, eso es verdad. Pero todavía quedan muchos partidos. Tenemos que enfrentar a los rivales que están por encima nuestro también. A dos de ellos dos veces. Entonces, sí, 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 que podemos aspirar a seguir escalando posiciones. Eso es lo que queremos también, ¿no? No solo fijarnos en conservar la posición que tenemos, sino intentar por ahí escalar un poquito más. Cristian, la última. Dani, la última para Cristian, por favor. Cristian, este programa lo ve mucha gente en Europa y también en Estados Unidos. Y quiero que platiques un poco fuera de la cancha, ¿cómo es tu vida y cómo es Gibraltar como país? Vale. Bueno, Gibraltar, la verdad, un país espectacular, ¿no? Muy pequeño, eso sí, pero bueno, el que tiene el gusto de conocerlo lo sabrá. Geográficamente es muy bonito. Ya con la roca, que bueno, se puede ver ahí las imágenes que está mostrando. La roca imponente, que se ve desde todos lados, pegado a España, se ve África, en mar, tiene costa. La verdad, es un lugar increíble. El clima, bueno, acompaña siempre. Un lugar muy ordenado. La verdad, es un muy lindo sitio. Y rodeado también por, bueno, está pegado a España, rodeado en la zona de Cádiz, la provincia de Cádiz, que también es un lugar muy pintoresco. Así que estamos en un lugar que no nos podemos quejar, la verdad. Gracias, Cristian, por tu presencia, la verdad. Y gracias por lo que haces en el equipo, no solamente dentro, sino fuera de la cancha, que sabemos a la distancia, que es muy importante. Te mandamos un abrazo de gol y mucho éxito para la resta final. Y nos vemos en el partido el miércoles, ¿eh? Dale, Leo, Daniel. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Cristian Freiss, un arquero, pero más que nada un señor. Ahí lo tiene. Como declara juega, como declara vive. Una total coherencia con lo que hace y con lo que dice. Esos son los hombres de éxito.